¿Qué es la iniciativa de Cámara de Comercio y Escuela de Hostelería? Contamos con una confianza y un apoyo por vuestra parte que realmente valoramos. Desde Cámara de Comercio y desde la Escuela de Hostelería, como evidentemente no podía ser de otra manera, tenemos un compromiso no solamente con nuestros alumnos, muchas gracias, que veo que estáis por aquí también, sino también con empresas y trabajadores. Muchísimo más en estos tiempos tan complejos que nos está tocando vivir. Esperamos poder paliar un poquito esta situación con estas iniciativas y que podamos quitarnos un poquito de la cabeza los problemas cotidianos y centrarnos un poco en otras cosas. Dar las gracias, por supuesto, como no, a nuestro claustro de profesores, a los colaboradores y a los patrocinadores que han recogido el guante que se les ha lanzado sin pensárselo dos veces. Ha sido increíble lo bien que se están portando, la rapidez y la energía que están poniendo en todos estos espacios. Antes de empezar, pues sí queríamos haceros algunas indicaciones que nos parecen importantes a la hora de tener una gran experiencia. Si tenéis problemas de emisión, si ves que hay algún problema de emisión, simplemente cerrar la cámara para que la banda vaya más fluida. Los micrófonos, como somos muchos, gracias a Dios, pero somos muchos, entonces los micrófonos están cerrados y si os rogaríamos que se mantuvieran cerrados. La sesión, esta sesión la vamos a grabar y si alguien no quiere salir, simplemente con no conectar la cámara ya estaría fuera de lo que sería la grabación, no saldría. Esta grabación, que si nos lo preguntáis, mañana o pasado, en breves fechas, en cuanto Zoom nos la envíe y la editemos un poquito, cortemos algunas cosas que no tienen que salir, os las mandaremos a los mails con los que os habéis inscrito. O sea, que lo recibiréis en vuestro correo electrónico, un enlace para que os podáis descargar el vídeo de este webinario. Las preguntas que queréis hacer o que incluso durante la charla, si queréis plantear alguna pregunta, os rogamos que la pongáis en el chat, yo las iré recogiendo y al finalizar se las pasaremos a Manuel para que las vaya al ponente de hoy, para que las vaya contestando y que no os quedéis con ninguna duda. El tema de hoy es sobre cómo analizar y fijar los precios de una carta de un restaurante y contamos como ponente con Manuel Bobia, que es profesor tutor del curso de gestión de empresas de hostelería y la verdad es que colabora en todos los cursos de la escuela y los alumnos realmente están muy contentos. Él lleva 25 años como docente y además es profesional consultor de empresas mediante la empresa Bobia Restauración Inteligente. Y don Manuel, aquí te dejo con... ¿Ya me dejas? Ya te dejo. Bueno, don, un placer. Muchas gracias Raquel, como siempre. A ti. Me haces gran elogio, pero bueno, todavía seguimos ahí luchando y seguimos aprendiendo y haciendo currículum. O sea que, bueno. Nada, otro reto más. Vamos hoy a hablar de fijación de precios. Vamos a hablar de, sobre todo, nos vamos a centrar en varios puntos. Ahora os enseñaré cómo tengo dividido, en qué apartados son los que vamos a trabajar. Todo esto siempre digo lo mismo. Son webinars, son píldoras formativas que estamos dando, que luego, por supuesto, tiene su desarrollo y tiene más amplitud. De hecho, que este curso, esto que vais a ver dentro de dos semanas, colgaremos un curso donde se va a trabajar ya en hojas Excel, donde se trabaja en lo que es la parte, digamos, práctica. Vamos a hablar de teoría. Os voy a contar, os voy a poner ejemplos prácticos, es decir, vamos a ver formulaciones. Pero, ante todo, pues que sepáis que esto no se puede impartir en una hora. Es imposible poder llegar a todo. Pero yo creo que, por lo menos, saquéis, el objetivo mío en este webinar es que saquéis en claro la importancia que tiene hacer una fijación de precios, cuáles son los principales métodos para hacer esa fijación de precios y que se pueden poner en marcha perfectamente. Ya lo diremos al final del curso. A ver, al final de la webinar lo comentaremos, a ver qué os ha parecido y a ver si realmente es algo que se puede poner en práctica, qué es de lo que se trata. Yo siempre he dicho que la teoría sin práctica es parálisis y viceversa. Sin práctica, sin teoría, pues es ignorancia. Entonces, pues pienso que al final lo que tenéis que quedaros es con conceptos y luego de ahí desarrollar. Voy a empezar a compartir pantalla. Para no aburriros mucho, entramos ya en la temática. Bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, como decía Raquel, al final de la webinar, pues dejaremos abierto a todo tipo de consulta, por lo tanto, iré escribiendo en el chat y luego se irá contestando. Los apartados que he elegido son hablar de fijación de precios, por qué fijar precios, cuáles son los tipos principales. Hay muchos, ¿vale? Hay muchas formas, métodos, estrategias de fijación de precios, pero vamos a hablar de los más, de los elementales, de los que utilizamos más en hostelería. Vamos a hablar dentro de lo que son los métodos de fijación de precios. Entraremos en lo que es la ingeniería de menú, que es más que una fijación de precios. Es una forma de valorar toda la carta e incluso el estado, la salud de nuestro negocio. O sea, llega mucho más de lo que es una simple fijación de precios. A continuación, hablaremos de la herramienta que se utiliza, que es la matriz BCG, que es Boston Consulting Group, ¿vale? Que es una matriz que se utiliza para muchos, digamos, no solamente negocios, sino esto se utiliza incluso como estrategia de mercado. O sea, es un método, es una matriz que se utiliza para saber, pues, la tasa de crecimiento de los mercados, de las empresas, lo veremos como una matriz enfocada al restaurante con lo que es el producto nuestro que vendemos, pero esto se lleva desde una petrolera a una, podríamos hablar, de una puesta en marcha de un mercado del café en el mundo, ¿vale? O sea, que no es algo que solamente nos ha llegado a la hostelería gracias a Dios y podemos manejarla y veréis que es muy práctica. Y luego, por último, otro de los métodos de fijación de precios más importantes que hay, que son los principios de OMS, que son tres principios y los vamos a desarrollar. Yo creo que con esto vamos a tener más que suficiente para una horita. Y ya digo, voy a ir un poquito rápido. Conforme vayamos avanzando, donde yo me tenga que parar, me pararé. Y luego, si con las preguntas, pues, yo creo que entre todos quedarán las ideas más claras. Bueno, para empezar, pues, hablando de fijación de precios, tipo de fijación de precios, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta, ¿por qué es importante fijar un precio? En la restauración tradicional siempre hay una tendencia a que, bueno, la fijación de precios yo creo que va un poco, depende hoy por dónde sopla el viento o por dónde va la marea, ¿de acuerdo? O me asomo a la ventana, veo cómo lo hace el vecino de enfrente, que es una forma de fijar precios, luego lo veremos. Entonces, así es como nosotros hacemos los precios, ¿no? No hay realmente un parámetro que sigamos y que realmente lo tomemos como ejemplo, sino que, bueno, pues, es normal. Si no sabemos las fórmulas que hay que aplicar para hacer una fijación de precios, pues, es complicadísimo. Por lo complicadísimo, pues, poner un precio. Nosotros valoramos a veces las mercancías, vemos cuánto me ha costado la carne y sobre eso, bueno, pues, le aplicamos márgenes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto. ¿Por qué fijamos precios? Principalmente, primero, para saber qué tenemos que cobrar. Esto es uno de los puntos más importantes. ¿Qué tenemos que cobrar? ¿Qué tenemos que cobrar? Porque lo que fijemos en el precio nos tiene que dar para mantener nuestro negocio. Es decir, de lo que paga el cliente, de cada euro que paga el cliente, estamos primero cubriendo todos nuestros gastos, nuestros gastos de materia prima, lo que cuesta el producto que estamos vendiendo, pero aparte tenemos que pagar los gastos generales, la luz, el agua, el alquiler, tenemos que pagar todo lo que son energéticos, tenemos que pagar al personal y todo tiene que salir de ese euro cincuenta, de esos dos euros o de los cuarenta euros que le estamos cobrando al cliente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una palabra que se tiene que quedar fija, que es el margen, ¿no? ¿Qué margen nos deja? ¿Qué es la diferencia que hay entre el precio que cobramos y el coste del producto? ¿De acuerdo? Ese es el margen bruto. Y a partir de ese margen bruto, tenemos que quitar también los gastos, como hemos dicho, generales y gastos de personal. Gastos generales son todos los gastos que no son ni materias primas ni que son personal, ¿vale? Para tener unos porcentajes bien controlados. ¿Para qué fijar precios también? Pues para conocer el margen de beneficio, lo que hablábamos ahora hace un momento, importantísimo. Para poder competir en precios, ser más competitivos con nuestros competidores, valga la redundancia, pero sobre todo para saber hacia dónde vamos. Para negociar mejor con proveedores. Esos proveedores que constantemente, bueno, pues nos están ofreciendo productos, que estamos haciendo cambios constantes en nuestra carta, pues lo que tenemos que hacer es saber una buena fijación de precios para saber si lo que podemos comprar es invertirlo. No es comprar y luego ver qué tengo que cobrar. Es decir, podemos hacerlo de esa manera o podemos decir, vamos a ver, quiero cobrar esto, ¿cuánto coste tengo que tener para comprar esto? Llego, ¿mi precio permite y el cliente lo aceptaría dentro de lo que vale este producto? Bueno, pues estos son cositas que vamos a ir viendo. Y para trazar una estrategia competitiva, una estrategia de mercado, no solamente competir con precios, ¿vale? Con la competencia, sino una estrategia a base de promociones, a base de iniciativas, etc. Entonces, todo es lo que tenemos que ver a la hora de fijar precios. Lo que no se mide no se puede gestionar. Esto para mí es uno de los principios más importantes que existe. Esto lo hizo un físico, ¿de acuerdo? Que al final decía que, claro, todo aquello que no se mide, ¿cómo vamos a gestionarlo? Si nosotros no sabemos lo que cuesta un plato, ¿cómo vamos a poder gestionarlo y saber qué tenemos que comprar? Pero esto lo podemos llevar a todos los parámetros de la gestión. Vamos a empezar ya a hablar de fijación de precios. Fijación de precios, vamos a empezar por el primero, el que yo creo que todos, al final, bueno, pues nos basamos que es en el coste, ¿no? En el coste que nosotros, que nosotros a la hora de elaborar el plato, tenemos que valorarlo por medio de los ingredientes, por medio de una ficha técnica, por medio de unos escandallos, que hoy no podemos hablar tanto de este tema, pero una vez que hemos sabido cómo se compone el plato, podemos saber cuánto nos cuesta realmente ese plato. Ese plato que se compone de unos ingredientes que nosotros, a su vez, tenemos que pagar al proveedor. Utilizando esta fórmula de coste del plato por 100 partido del porcentaje de materia prima, podemos ya saber qué nos cuesta. En este caso, una ensaladilla. Una ensaladilla que estamos elaborando con un coste de 1,60, multiplicándolo por 100 y dividiendo por 20, que ahora veremos de dónde sale este 20. Si este es el 20%, que es la, por así decir, la tasa de esfuerzo, o el porcentaje que yo quiero imputar, es decir, el 20% sería el 20% de comida, hasta el 100%, el otro 80% sería lo que se llama el margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? Lo que tengo que pagar al personal, lo que tengo que pagar de generales y lo que me queda es lo que yo gano. Y esto va a salir de aquí, del 8%, de 8 euros. 8 euros es lo que le voy a cobrar al cliente. Me cuesta hacer el plato 1,60 que corresponde con un 20%, pagando a 8. Otra forma de hacerlo es dividir. 1,60, que es el coste, dividirlo entre el precio que yo voy a cobrar. Pero aquí lo que se trata es de hacerlo de manera que yo sepa que elaborando un plato de 1,60 yo tengo que cobrar 8 euros para estar en un 20% de materia prima. Este 20% de materia prima va a salir de un estudio, que es un estudio que se hace de todos los platos de la carta. A la hora de hacer el estudio de los platos de la carta, lo que tendremos que hacer es dividir entre familias y ver todos los platos que nosotros vamos a servir. Ya sabéis que las cartas, cuanto más cortas sean dentro de una lógica, mejor. Es decir, hoy no se concibe que hayan cartas de más de 40 platos. Entonces tendremos 10 primeros, 15 primeros, los que tengáis, ¿vale? 4 o 5 pescados, 4 o 5 carnes y 7 o 8 postres, por poner un ejemplo, más luego trabajáis con sugerencias. Todo debe de estar costeado. ¿Dónde tenemos el coste? Aquí. Una ensalada de bacalo con piperada, 1,25. Jamón de bellota, 6,25. Cuando llegamos a la ensaladilla, 1,60. ¿Veis? Que es el 1,60 que estamos aportando aquí en la fórmula. Lo estamos cobrando a 8. ¿Veis? Este es el margen bruto que a mí me deja. De los 6,40 ya sabéis que tiene que salir personal y tiene que salir también generales, que saldrá de la cuenta de explotación. Por lo tanto, estaremos en un 20%. ¿Bien? Este 20% también sale de lo que yo le tengo que aplicar. Es decir, si yo a un promedio divido todas las materias primas de los 10 platos y los divido entre 10, me va a salir un 20%. Con este 20% yo ya podría hacer una estimación de precios a cada uno. Es decir, este plato que yo tengo como ensalada de bacalo con piperada que cuesta 1,25, probablemente, si yo le aplico un 20%, ¿vale? Pues nos va a descuajaringar. Es decir, el precio de venta ¿de acuerdo? Va a subir. ¿Por qué? Porque aquí le tenemos a un 12,8. ¿Lo podemos vender a un 9,75? Sí, nos baja mucho. Es un plato de bajo coste con un precio de venta muy bien imputado porque el cliente estaría dispuesto a pagarlo, ¿vale? Pero si tuviéramos que poner el 20%, aquí podríamos hacer todos los precios estimados. Es decir, precio por precio. ¿De acuerdo? Esto ya digo que en el curso todo esto lo desarrollaremos. ¿Qué sabemos? Que el 1,60 sale de la materia prima y el 8 sale de... Como luego vais a tener la presentación, pues será una manera de que no os olvidéis que lo podéis poner en práctica. Vamos a hablar ahora de otro método de fijación de precio que es mediante un coeficiente multiplicador que es similar a lo que hemos hecho. Lo único que es dividir el 100, ¿vale? 100, que son el 100% de las unidades, ¿de acuerdo? Dividido entre el porcentaje de materia prima. Eso nos va a dar un coeficiente y lo vamos a multiplicar por el coste del plato. Es decir, hemos invertido la fórmula. De esta manera, el PVP, ¿de acuerdo? Si queremos trabajar este plato, que ahora lo veremos a continuación, a un 40%, sería 100 dividido entre un 40% y nos saldría el coeficiente 2,5. 2,5 significa que todos los platos que trabajemos en un 40%, que pueden ser solomillos, cordero, podemos hablar de una serie de platos, de segundo plato, normalmente, pues vamos a trabajar con un coeficiente 2,5, que luego lo multiplicaríamos al coste. Ahora lo veremos. Esto sería la tabla de materias primas, de porcentajes de materias primas. Yo aquí he puesto algunas de ellas, 40, 38, 35, 33, 30, 27, 25. El tope, nosotros la materia prima la marcamos siempre a un 33%, no subir de un 33%, ¿de acuerdo? Pero si subimos y lo tuviéramos en un 40%, como puede pasar con algunas carnes, ¿vale? Fijaros que aquí hago un promedio también. Si sumo todos los porcentajes y los divido entre el número de porcentajes me sale un 33%. Esto sería digamos el tope que yo recomendaría de trabajar y a partir de ahí para abajo. Pero van a haber platos que van a estar en la horquilla de 35 a 40, otros que van a estar entre 30 a 35 y otros entre 25 a 30. ¿Bien? Y estos serían los coeficientes a aplicar. ¿Vale? Es decir, si trabajamos un 25%, si os dais cuenta son proporciones. 25 serían 4, 40 sería 2,5, 33 sería el 3. Cualquier plato que multiplique por 3 sería un 33%. ¿Bien? Un stick tartar, por ejemplo, un stick tartar, el precio de venta es 100 partido del 40%, es igual a 2,5. Si el tartar nos cuesta elaborar los 7 euros, tendríamos que cobrarlo a 17,5. De esta manera ya tenemos un equis, por lo menos saber dónde estamos. Que cuando hagáis una fórmula que tengáis el plato, lo primero hay que hacer el escandallo, hay que hacer la ficha técnica y una vez que hemos hecho la ficha técnica del plato ya es meternos a hacer la fijación de precio y ahora veremos una vez que hemos obtenido el precio otras formas de hallar el precio. Aquí tenéis el coeficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que hemos hecho los cálculos? Llevarnos a la fijación de precios sobre demanda. Es decir, lo que el cliente está dispuesto a pagar por un plato, por un producto en este caso. ¿Cómo se halla? Bueno, pues mediante el estudio y la encuesta. El cliente no lo va a decir. Esto es ley de oferta y demanda. Sube la oferta, baja la demanda, sube la demanda, baja la oferta, depende como esté. Lo más caro, si hay poco, la gente lo paga. Si hay mucho, la gente no lo paga. Si tengo muchos asadores, bueno, se reparte más. Voy a buscar precio más económico. Si hay menos asadores, la gente va a buscar un buen asado. Hay un cliente que busca la calidad. Por lo tanto, aquí es donde tendremos que ir viendo, ¿no? Mediante el estudio y encuestas, mediante la opinión en redes, que hoy por hoy es una gran herramienta, el saber qué es lo que habla la gente. Es un arma de doble filo para muchas empresas, pero desde luego la información que muchas veces obtenemos es grandiosa. Y luego el estudio de la oferta y demanda, que esto lo vamos a ver en los principios de OMS. Veréis que es un principio en el cual es lo que yo oferto y lo que el cliente está dispuesto a pagar. Yo le pongo un precio, oye, ¿tú quieres pagar por unas croquetas nueve? A lo mejor el cliente me está diciendo que pagaría hasta once. ¿Lo podemos saber? Sí. Sí. Como he dicho, midiendo. Si no es con cálculo es imposible. Entonces, lo vamos a ir viendo. ¿Dónde llevamos también la fijación de precios? Lo que solemos hacer normalmente, nos fijamos en la competencia. Entonces, claro, la competencia, nosotros no podemos empezar a calcular aquí. Bueno, este es un estudio breve, ¿vale? En el cual, bueno, pues lo hacemos de los cinco locales que a mí me pueden hacer la competencia, pues hago un análisis por distancia, por tipo de cocina, por tipo de servicio, la opinión del cliente y hago un posicionamiento. Quién va para arriba, quién va para abajo y quién está ahí. Es una forma, un estudio muy rapidito que lo podéis hacer todos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y lo más importante, el estudio de la competencia por precios. Es decir, cada local, primero, ¿en qué media ticket? Ya hoy por hoy sabemos toda la información porque todo se cuelga. Si no echamos una foto a la carta, no la llevamos y hacemos un estudio de sus platos, ¿vale? Es muy sencillo y esto, aparte, es muy bonito porque juegas un poco a ser James Bond, ¿no? A meterte que nadie te conozca, ¿no? Un poco a gente de la CIA. Entonces, bueno, pues tienes un morbo también. O directamente le dices, oye, mira, que soy fulanito y quiero saber a qué precios estáis trabajando. Que a mí me digan a qué precios están trabajando cada familia o los postres si hace que yo se hace que yo pueda tener un posicionamiento, ¿de acuerdo? Pero, cuidado, no sabemos cómo compran. Por eso os digo que el estudio de la competencia tiene que venir después, cuando nosotros ya sabemos a cuánto compramos la cerveza. Si yo sé lo que me vale un litro de cerveza, sé cuánto tengo que cobrar la caña. Si alguien está cobrando a 1,50 o a 1,30 la caña, bueno, habrá que ver cómo está comprando qué tipo de cerveza tiene. Aquí podríamos ponerlo también, ver qué marca trabajan, la cerveza, el café, donde queramos, en cualquier tipo de producto. Yo creo que hasta aquí estos serían fijaciones. Luego, por ejemplo, forma de fijar precios, pues subir mucho los precios en competencia para hacer una decremada e ir quitando a aquellos clientes que no nos interesa, irnos a, pues como hacen muchos restaurantes de alto standing, ¿no? Meten precios muy altos creando poca plaza, ¿vale? Un sublimotion, por ejemplo. Bueno, pues son formas también de poner precios, ¿no? Jugar mucho con descuentos. Ya digo, podríamos estar hablando clases y clases, ¿no? De estudios de precio, pero con estos yo creo que son los principales. Por concluir, primero, basado en el coste directo, lo que se llama el food cost, segundo, basado en el coeficiente de multiplicador, tercero, basado en lo que está dispuesto el cliente a pagar, ¿de acuerdo? Y cuarto, fijación de precios basados en la competencia. Con eso, vamos, si hacemos este estudio, os aseguro que vamos a tener un conocimiento y sabemos dónde podemos estar fijando precios y en dónde está nuestro tique medio, que es lo más importante saber. ya pasando al quinto sistema, ¿no? 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 O método de fijación de precios, entramos en la ingeniería de menús. ¿Qué es la ingeniería de menús? En primer lugar, ¿no? La ingeniería de menús es un método de fijación de precios y de estudio de la oferta gastronómica, pero que va más allá de nuestros cálculos. Es decir, cuando nosotros calculamos, ¿vale? Nosotros estamos haciendo, estamos haciendo, bueno, pues sí, una forma de saber económicamente dónde está nuestro posicionamiento de los platos. Pero es que los posicionamientos de los platos, digamos que toman vida en ese momento. Cada plato le pone cara. ¿Por qué? Porque hay una sistemática, hay una forma de funcionamiento. Ahora lo veremos porque vamos a ver qué impacta directamente con todo esto, ¿no? Por supuesto, el objetivo principal de la ingeniería de menús es obtener el máximo beneficio y mejorar la aceptación de los platos para saber aquellos platos que se quedan en aquellos platos que a lo mejor se deben de ir, ¿no? O que tenemos que promocionar o que tenemos que tunear para conseguir mejor margen. ¿Qué abarca? Abarca una parte de neuromarketing, es decir, el comportamiento del consumidor aquí es muy importante. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cuál es su comportamiento de compra? Cuando entra a nuestro local, si el local es bonito o el local no es bonito. Ahora estamos en una generación en la cual la restauración ha ido también innovando y sacando modelos de negocio que no se centran solamente en los platos, ¿vale? En la comida o en la bebida como antes, sino que, bueno, pues crean un lifestyle, crean una forma, digamos, de imantar o magnetizar al cliente para que vengan, ¿no? Esto se consigue por medio del neuromarketing, haciendo locales fabulosos, con unos aromas, con una música, muy bien ambientados. Bueno, pues esto es parte de cómo incide luego nuestro producto, cómo va a entrar. La parte del neuromarketing también está en la presentación de los platos, por ejemplo. ¿Cómo presentamos nuestros platos? ¿Cómo nos presentamos nosotros como personal también? y cómo manipulamos ese género, ¿no? Eso también es importante. Cómo tú trabajas en una barra. Eso tiene mucho que ver con el neuromarketing, ¿vale? Que son al final condicionamientos a comportamientos de compra o de consumo y cómo el cliente va a optar a ciertos platos. Entonces, por supuesto, si tenemos un plato que le damos un enfoque que está por encima de, imagínate, pues un plato que el cliente no ve a un plato que lo está viendo y cómo lo estamos procesando, pues en el momento que tú te pones a hacer ese mismo stick tartar a la vista del cliente, pues hay un aporte de información que hace que el producto se venda más. También la psicología de precios, por supuesto, ¿no? Y cómo la carta que en este curso no lo vamos a poder, en esta webinar no la vamos a poder tratar, pero cómo funcionaría la psicología de precios, cómo colocar los precios. Si con euro, no euro. Si con decimales, no decimales. Cómo se posicionan en qué lugar cada plato. Todo eso también es muy importante, ¿vale? Si simplemente lo tienes en un cartel. Cuidado ahora, ya la carta desaparece, bueno, desaparece. De momento físicamente se va a intentar evitar dar al cliente, pues lo que tenemos que tener es otra oferta. ¿Dónde? Lo vamos a tener en paneles, en displays, lo vamos a tener en el móvil con un código QR, lo vamos a tener en una pantalla digital en la mesa, es decir, que habrá muchas maneras, pero sigue siendo la carta, sigue siendo el por qué nosotros tenemos que seguir haciendo esa fijación de precios, ¿no? Bien, el merchandising, que es la forma que nosotros tenemos de exponer los productos, tanto en mostrador, esto va a fluctuar en el estudio que vamos a ver a continuación. Por supuesto, la venta directa. Si le cogemos manía a un plato, está claro que ese plato lo vamos a vender muy poco y a lo mejor es un plato interesante para vender, pero como se nos atraviesa, porque a lo mejor es un servicio complicado, porque a lo mejor, bueno, pues repercute mucho en los tiempos, entonces son platos que a veces pues desestimamos ya solamente por el tema de la venta directa, hay veces que se nos meten en los ojos, ¿no? Y directamente el comportamiento de consumidor, que es lo que habíamos dicho antes, ¿no? ¿Qué me apetece? Si tengo un rostridor ahí de pollos y estoy viendo cómo giran los pollos, pues está claro que vamos a tener mucha más incidencia en este plato, ¿no? Este plato se va a posicionar mucho mejor. Ahora veremos por qué os hablo de todas estas cosas cuando lleguemos al estudio en sí. Bueno, esto fue, yo creo que todos estos métodos, a mí me gusta nombrar quiénes son los autores, Michael Casamane, Donald Smith, profesores en la Universidad de Michigan, en una de las escuelas más importantes que hay, junto a la de Cornell, pues bueno, pues esta gente se centró principalmente en las tiendas de ropa, tenían amigos que tenían tiendas de ropa y decían, bueno, pues por qué por qué un cliente optaba por comprar en un sitio y en otro, ¿no? Ese comportamiento del consumidor a la hora de decidir qué compraba y qué no, en dependencia no solamente del precio, sino de la actitud del vendedor o de cómo estaba posicionado o si estaba al final del pasillo o no. Bueno, y luego pues imagino que como eran buenos comedores y buenos bebedores, pues al final lo trasladaron, ¿no? Al mundo de la hostelería. Esto entró en España pues sí, pues alrededor del 85-90. Nosotros estábamos en la escuela de hostelería cuando ya se oía hablar de la ingeniería de menús, del menú engineering y entró por la parte hotel como casi todo, ¿no? Economistas, financieros, gente de ADE que lo que hicieron fue poner todas las fórmulas que se llevaban en el ámbito económico para cualquier empresa pues trasladarlo, por qué no, a la restauración que por eso estamos ahora aquí, ¿no? Pues hablando de esto. Tienen un libro muy importante pero está complicadísimo conseguirlo, ¿vale? Que es la gestión de la tecnología de la industria hotelera. No es un libro barato, ¿de acuerdo? Y tienen varios, ¿eh? Tienen varios de menú engineering por si lo queréis ver por las redes. ¿Qué se necesita para hacer el método de ingeniería de menús? Lo primero hay que tener las fichas técnicas, desde luego. Hay que tener fichas técnicas para saber lo que cuestan los platos. Esto nos sirve también ya para para lo que habíamos comentado, ¿no? Necesitamos los precios de la carta. El precio de la carta es algo que hay que tenerlo. Cuando hacemos esa valoración de precios, bueno, pues vamos a colocar los precios porque ya digo, ahora veremos a dónde queremos llegar con este estudio. Y vamos a también contemplar las ventas de los platos mediante el histórico de ventas. Esto es saber los totales. Es decir, este es un método de fijación de precios que no se hace antes, se hace después. Es decir, cuando yo ya estoy funcionando en mi restaurante, cuando hemos terminado el primer mes, segundo mes, tercer mes, semestre, normalmente esto hay que hacerlo mínimo para que merezca la pena por semestre. cuando hemos terminado es cuando vemos qué hemos vendido. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los márgenes de nuestros platos. Sabemos a lo que cobramos, sabemos cómo hemos elaborado, por lo tanto, tenemos el margen. Y lo único que tenemos que ver es qué platos se venden más. ¿Se venden más los rentables o los no rentables? Esto es lo que se llama la popularidad de los platos. Ahora lo veremos. Procedimientos para el éxito. Lo que yo llamo procedimientos para el éxito, aumentar el número de platos que requieran poca elaboración. Esto es importantísimo. Al igual que disminuir el mayor número de ingredientes posible. Una carta de 40 platos nos podemos ir perfectamente a 300 ingredientes. Como digo, porque es así, sin entrar en caprichos de bebidas, pero fácil. Entonces, tenemos que ir intentando acoplar ingredientes que nos valgan para 3, 4 platos y eso está muy bien. Si yo solamente utilizo aguacate para un plato, bueno, pues es así, pero normalmente el aguacate para darle salida, sobre todo, es un producto que tiene mucha oxidación y se puede echar a perder, pues hay que darle salida. ¿Cómo se le da salida? Bueno, pues teniendo otra serie de platos, no solamente el guacamole. Mejor podemos buscar guarniciones, podemos buscar otro tipo, hay postres de aguacate incluso que los conozco. O sea, se puede sacar mucho partido. buscar y negociar con proveedores, importantísimo. Esto debe ser constante, esto no es algo que se diga yo hoy, esto tiene que ser constante. Es que estoy contento con mis precios, no. Hay que seguir investigando porque esto te da cultura del producto, te va a ayudar a, sobre todo, a ver qué es lo que está entrando y sobre todo comparar con tus calidades. Aparte, que el proveedor necesita ver que tú tienes, estás moviéndote y estás negociando. ¿Por qué? Porque si no, nos acomodamos. Importante. Mejorar la decoración y presentación de los platos para estimular las ventas. Lo que hemos hablado, hay veces que le damos una importancia tremenda a ciertos platos que les tenemos mucho cariño pero otros que dejamos como abandonados, ¿no? Y unos callos, cuando decimos que hay que tenerlos bien presentados es que un callo puede ir perfectamente, los callos a la madrileña pueden ir perfectamente en una cazuelita bien bonita, ¿de acuerdo? Con las cositas bien colocadas en el plato, no tirado o hundido, que parece que hay que echarle a veces un flotador para que sumérjalo para ir a por los callos, ¿no? Entonces, es importante tener esa sensibilidad con nuestros productos. Aplicar técnicas publicitarias y de potenciación de ventas sobre todo en aquellos platos que más les hace falta, que más lo requieren, no en aquellos que no, ahora lo veremos. Y realizar plato de bajo coste. ¿Por qué no? O sea, irnos al plato que mejor margen nos deje. Si hay platos ricos que están muy buenos y que te dan muy buena, sobre todo, muy buena opinión al cliente, ¿por qué no hacerlos? No pasa nada. Al cliente no le estamos engañando y está dispuesto a pagarlos. Y yo tengo las croquetas de toda la vida que lo hemos hablado. Unas croquetas como las que tenéis ahí pasan de jamón a carabinero y perfectamente las puedes poner a 11 euros si realmente llevan carabineros y el coste va a ser realmente poco porque tú por mucho carabinero que le quieras echar a una croqueta una croqueta no lleva tanto caramielo. A lo mejor lleva 15-20 gramos en sucio. ¿Vale? Entonces, pensar en esto. Vamos a pasar ya a la matriz. La matriz BCG para ir un poquito avanzando. Y aquí vamos a poner ahora un ejemplo. BCG que viene de la Boston Consulting Group como he dicho es una matriz que se basa en dos parámetros principales. Uno que es la parte de margen que es rentabilidad y la parte de ventas que es el índice de popularidad es decir el que está de moda. A más popularidad mejor a mayor margen mejor a menor venta o menor popularidad peor y a menor margen peor. Entonces vamos a ver los cuatro las cuatro posibilidades que encontramos. Primero vamos a encontrar bueno a mí la nomenclatura la nomenclatura es indiferente lo vais a encontrar en varios manuales y lo veréis de una manera u otra pero estos son más convencionales. Estrella que decimos que tiene un posicionamiento alto en margen y alto en ventas por lo tanto son platos pues es lo que yo quiero vender y el cliente me lo acepta es lo que él quiere también por lo tanto fenomenal. Plato perro Plato dog Plato descarte hay veces que lo llaman pero yo creo que todos los platos perro no tienen por qué ser descarte ahora diré por qué pues bueno pues van a tener un margen de ventas bajo y un margen o sea perdón bueno sí un margen bajo margen de beneficio y ventas bajos también ¿por qué? Pues porque no se está pidiendo y tampoco me deja dinero entonces habrá que ver si este plato es interesante ¿qué puede pasar? De que el plato puede ser un un plato que tenga ya muchos años en la casa que sea original que sea la receta de la abuela que sea el emblemático ¿vale? porque la gente viene a por ello es que os podéis sorprender pero podéis encontrar platos caviar a lo mejor lo tenéis como un plato que se vende a lo mejor poco y que te deja poco margen aunque tú lo compres muy caro esto pasa mucho con mariscos esto pasa mucho con asados ¿eh? que son platos perro ¿y qué haces? ¿eres un asador y qué haces? ¿quitas el cordero? no lo que tendrás que estudiar es de qué manera le puedes sacar más partida a ese producto luego vamos a encontrar los platos puzzle o los platos incógnitas aquí falta una zeta por cierto platos puzzle platos incógnitas también lo vais a encontrar como platos dilema dilema el por qué ¿no? es el por qué pues por qué porque a ver un plato que resulta que te deja un buen margen que estás encantado de él que estás feliz con él y resulta que el cliente no lo pide esto pasa por algo esto es como el diyoki que pone música y se vacía la pista si tú tienes platos que esos callos que yo decía pero a la gente no le gustan los callos sí me puede dejar un margen grande pero si luego no lo vendo bien me lo estoy comiendo yo por lo tanto ¿cómo tengo? ¿qué tengo que hacer? tengo que potenciar las ventas tendré que analizar el plato también pero tendré que potenciar las ventas ¿vale? y por último para mí los más peligrosos ¿vale? que se llaman platos vaca caballo os lo vais a encontrar como plato de arrastre estos platos de arrastre el problema que tienen es que son los que nos suben el porcentaje de materia prima son platos que se venden muy bien tienen un éxito tremendo rotundo el cliente va por ello por lo tanto nos tienen enganchados ¿vale? porque como van a por ello yo ese plato ya no lo puedo quitar y si lo quito cuidado a ver qué cambios hago porque además nos deja poco margen y eso es lo peor que hay tu negocio trabaja a tope pero no le estás ganando dinero cuando tienes muchos platos de arrastre o platos vaca tenemos un grave problema ¿de qué manera podemos sustituirlo? bueno se pueden sustituir de varias maneras lo primero creando un sustituto es decir alguien que tome las riendas un plato nuevo que poco a poco vayamos desplazándole lo malo es cuando por ejemplo son las costillas en un Tommy Romans si la gente va a comer costillas cuando hubo lo de las vacas locas subió el precio del cerdo una barbaridad y de repente se comía el margen ¿qué pasa? se posiciona el plato como plato vaca entonces ahí hay que valga la redundancia pero al final lo que tenemos que hacer es analizar muy bien esos productos y tener siempre un apoyo con los proveedores ver si va a haber bueno si pasan cosas pues no te queda otra que comértela pero siempre estar un poco en el mercado viendo que está pasando y analizando constantemente nuestros platos y esto sería esto sería la matriz ¿no? esta es la matriz que como ves es muy sencilla vamos a pasar bueno aquí os pongo lo que es más más menos menos más menos menos más que es la codificación que al final creamos y ya pasamos a lo que sería una posición en la matriz ¿no? ¿veis? pues como quedaría dentro de las coordenadas pues donde tengo mis platos estrella aquí por ejemplo tenemos ahora mismo cinco platos estrella tenemos dos platos vaca tres platos perro y cinco platos incógnitas ¿no? o puzzle o diploma entonces claro estos platos que tenemos aquí depende también donde estén posicionados luego lo veremos tenderán ¿de acuerdo? a ir a estrella o ir a perro es decir estos son muy susceptibles estos platos normalmente no te encuentras tantos platos en dilema te sueles encontrar más platos aquí aquí y aquí platos perro bueno aquí tenemos tres está por debajo de los estrella esto sería una buena comparativa ¿no? bueno siempre va a haber alguno cuanto menos tengamos mejor pero siempre va a haber y aquí hay pocos esto es un buen esto es importante el tener pocos platos posicionados en la matriz superior derecha ¿no? en la parte de vaca estos platos de arrastre incluso prefiero que estos platos vaca vayan a perro fijaros o que vayan a estrella y quitarme los de en medio pero siempre otro pasará a vaca también os lo digo porque aquí todos los platos compiten con todos ahora lo veremos ¿veis? visto de esta manera que es muy fría si hacemos un posicionamiento de nuestros platos de la carta ya cambia ¿no? bueno pues mirad aquí tengo el jamón pues bueno el jamón tendrá que pasar normalmente el jamón suele estar aquí también en vaca porque o lo cobramos muy caro o tenemos un problema ¿eh? ¿por qué? porque el cliente y veces que no está dispuesto a pagarlo entonces bueno depende ahí también las calidades vamos a pasar a hacer un ejercicio práctico un supuesto y lo vamos a ir a ver lo vamos a ir viendo poco a poco para que esto quede muy centrado ¿no? vamos a poner un restaurante de 11 segundos platos no lo he dicho pero nosotros lo podemos medir se mire de dos de dos maneras la ingeniería de menú una haciendo el estudio de platos todo en general o haciéndolo por familia del comportamiento de consumidor es decir ¿qué come mi cliente cuando llega al restaurante? entrantes ¿qué más come? segundos ¿qué más come? postres podemos hacer perfectamente pescados carnes todo junto en segundos platos como es este el caso y en entrantes pues igual ¿que tengo mucho más número de platos? hombre yo recomiendo que si tenéis una carta muy extensa si la hagáis en grupo por ejemplo empresas como Bips que es como os digo el comportamiento del consumidor cambia porque yo voy a un Bips y me puedo comer una tarta que me puedo comer unas croquetas que me como un sándwich o una hamburguesa durante todo el día es decir es un concepto muy cafetería ¿no? ¿qué pasa? que perfectamente podría comparar desde un postre un entrante o un segundo plato en la misma y que jueguen que compitan todos los platos en este caso aquí van a competir 11 platos son los 11 platos que están aquí expuestos ¿vale? tenemos el número de ventas que lo hemos sacado a final de mes tenemos los costes lo que nos cuesta elaborar cualquiera de estos platos y tenemos el precio de venta que es el precio que ponemos en la carta tenemos que sacar el beneficio tenemos que sacar el porcentaje de materia prima el número de platos que tenemos en lista que ya los tenemos que son 11 y lo que se llama el índice medio de popularidad ahora veremos que es el índice medio de popularidad vamos a irlo formulando el primer paso es sacar el índice de ventas es decir estas ventas que veis aquí a la derecha está basado sobre el 100% es decir si 938 que es la suma de todos los platos vendidos es el 100% en este caso que vamos a tomar como ejemplo la corbina con puré de boniato son 122 unidades las vendidas significa una multiplicación ¿no? si 909 es el 100% 122 es X 100% por 122 partido de 939 o 939 dividido entre 122 multiplicado por 100 como queráis ¿vale? aquí tenéis la fórmula luego os voy a dejar todas estas fórmulas entonces de esta manera ya sabemos cuál es el índice ¿vale? índice de ventas que sería el índice de popularidad de cada plato es decir lo que se vende cada plato si está de moda o no está de moda ¿eh? aquí ya es el cliente el que decide por otro lado veréis que hay muchas columnas pero luego son muy sencillitas beneficio por unidad el beneficio por unidad este 14,97 sale de la resta de 21 que es el precio menos el coste 21 menos 6,03 igual a 14,97 no tiene mayor historia el total de costes también lo podemos sacar como multiplicando el número de platos que hemos vendido de Corvina multiplicado por lo que nos cuesta la Corvina por 6,03 de esta manera sabemos que el dinero que yo empleo al final del mes porque esto es mensual estamos empleando 735,66 euros en la compra de la Corvina el porcentaje de costes no deja de ser nada más que el coste de materia prima dividido entre el precio multiplicado por 100 aquí tenéis 6,03 dividido entre 21 multiplicado por 100 es igual al 28% como os dije antes si mi materia prima está en un 33% o está en un 35% lo que tendremos que ir viendo es cada plato como lo comparamos con el resto de la carta el total de ventas como calculamos el total de ventas pues multiplicando el número de platos por el precio de venta 122 por 21 igual a 2.562 como veis abajo luego ya están todos los sumatorios vamos haciendo sumatorio de todo seguimos calculando calculamos ahora el total de beneficio el total de beneficio podemos multiplicar directamente por el beneficio el número de platos por beneficio si el beneficio era la resta pues 122 por 14 nos dice que en la Corvina este mes beneficio bruto ¿vale? beneficio bruto es 1826,34 vamos abajo y tenemos que sacar el beneficio medio por plato es decir tenemos el beneficio por unidad que esto nos va a ser nos va a hacer falta luego para sacar aquí el ratio es decir el beneficio medio por unidad en la suma de todos los platos todos los beneficios ¿de acuerdo? y lo que hacemos es dividir 980 perdón 939 dividido en 357 igual a 14,26 esto que nos va a decir que cualquier plato que esté por encima de 14,26 va a ser positivo y cualquier plato que esté por debajo va a ser negativo vamos también a calcular el porcentaje de materia prima que es coger el total de costes y dividirlo entre el número de platos y nos va a salir y lo multiplicamos por 100 y directamente 34,88% de materia prima esta es la materia prima de los segundos platos seguimos por el índice medio de popularidad aquí Casabana Casabana lo que dice es que el índice medio de popularidad es 100 partido entre el número de platos es decir o es la suma de todos estos índices dividido entre el número de platos si yo cojo el 100% ¿de acuerdo? y lo divido entre 11 100 entre 11 ¿vale? ya está nos daría un ratio ese sería el beneficio de popularidad veis que aquí todos los platos todos los índices de venta que estén por encima serán más y todos los que estén por debajo serán menos ¿qué es lo que pasa? que lo que hace Casabana es que le mete un coeficiente corrector que se llama ¿vale? coeficiente corrector lo que hace es que para que todos los platos no vayan ni a perro ni a estrella que todos tengan la misma oportunidad de tener tendencia estrella cuando un plato es estrella es estrella no va a subir más pero un plato puzzle o a un plato vaca le dan la oportunidad de que suba y a un plato perro también entonces lo que aplica es el 70% la fórmula del 70% que es el 0.007% de esta manera hace un incremento ¿de acuerdo? al índice medio de popularidad de esta manera pues le acentúa un poco aquí tendríamos todos los platos ya bueno una vez que ya tenemos esto vamos a pasar a sacar el margen veis que esto se mide estos son condicionales ¿vale? esto ya lo veremos en el curso el que esté ojalá os encuentre a muchos pero esto es lo que hacemos es meter un condicional es decir si mi beneficio por unidad es mayor o menor que el beneficio medio por plato es más en este caso la corvina es más ¿eh? es más solamente nos interesa eso es una fórmula un poco compleja porque hay que saberla analizar pero vamos que también se hace se hace fácil y con el índice medio de popularidad para calcular la venta ¿veis? es decir índice medio de popularidad lo que dice es si mi índice de ventas es mayor que el índice medio de popularidad es más si no es menos ¿vale? siempre el igual el menor o igual ¿vale? a mí me gusta meter el igual el igual bueno el igual lo meto para más perdón es decir igual o más si yo estoy justamente en 12,99 le doy más no le dejo para abajo le doy la le doy la venia para que pase estrella ¿vale? a más en este caso y por último ya una vez que tenemos todo este estudio que veis que ya hemos hecho todo el análisis pasamos a la posición matricial la posición matricial lo que nos va a decir es si el plato veis que aquí os he puesto un cuadradito si el plato es más más menos más menos más 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 en este caso la corvina es más más es estrella aquí por ejemplo tenemos que la alubina con crema de porros es perro ni se pide ni nos deja pasta ¿eh? mirar uno dos tres cuatro hay cinco platos estrella hay dos platos perro que está bastante bien tres platos vaca esto a mí me desmoraliza un poco habría que ver por qué vamos a ver qué platos son vaca aquí tenemos el calamar con salsa romesco que se vende bastante pero me deja poco margen y fíjate que el calamar normalmente no le gusta a todo el mundo pero bueno y aquí la vaca vaca es el cochinillo ¿veis? fíjate el cochinillo yo que tengo de familia de asadores cochinillo es un plato de arrastre ¿ves? me deja poco margen aquí os subimos precio optimizamos coste o vemos de qué manera metemos otros platos para que se vaya bajando la venta a lo mejor no nos interesa vender tanto cochinillo aunque no lo creáis me interesa vender más corvinas y vender más carré de cordero a 60 grados bien y aquí ya pues tendríamos todo y bueno hemos dicho que un puzzle bueno esto es curioso que haya un puzzle aquí pues fíjate el pichín el pichín nos deja muy buen margen que también es un pescado complicado y sin embargo pues se vende poco y esto ya sería el final del ejercicio una vez que tenemos esto lo haríamos por todas las familias que es arrastrar fórmulas luego esto es lo que tenemos que llegar a tener es decir ¿veis? aquí tenemos el mes de mayo que lo acabamos de calcular y aquí está todo el posicionamiento lo que hay que ir viendo es la evolución de mayo junio julio agosto septiembre octubre normalmente esto se utiliza para cada cambio de carta cada cambio de carta junto a los principios que vamos a ver luego es lo que se suele utilizar ¿vale? bueno pues una vez que tenemos esto hacemos la posición matricial veis que los tenemos todos aquí colocaditos que en verdad tenemos esto ¿vale? este es nuestro posicionamiento tenemos dos perros aquí pichín aquí que está el pobre solo tirando para arriba tres tres platos vaca y cinco platos estrella está bastante bien esta carta ¿eh? está muy bien equilibrada esto da dinero aquí podríamos bajar el coste de materia prima ¿os acordáis que la materia prima la teníamos en un treinta y cuatro ¿eh? cuidado hay que bajarla un poquito ¿eh? y todo consiste en tocar aquí platos ¿eh? seguimos bueno aquí no me voy a meter tan bien porque es que esto es otro posicionamiento que ya es con delimitadores ¿vale? con delimitador de popularidad y delimitador de rentabilidad lo que hacemos es seis digamos nueve escenarios nuevos ¿no? es decir partir y decir dónde tiene que estar para que lo veáis más claro esto sería ¿no? es decir popularidad baja media o alta o rentabilidad alta media baja y sobre esto tenemos un posicionamiento ¿eh? aquí hay otros dos otros dos cracks de la economía Boiler y no me acuerdo ahora bueno pero añade que fijaros rentabilidad alta con baja popularidad mejorada media rentable alta imprescindible estos platos son los mejores el imprescindible por supuesto ¿no? alta con alta ¿eh? baja con baja es prescindible totalmente prescindible podemos prescindir de él baja con media es improductivo ¿veis? alta con media es rentable esto sería todo el cuadrante lo que no puedo explicar todo ahora porque porque sería una barbaridad y nos iríamos a muchas horas de clase posicionamiento de nuestra carta como habéis visto ¿veis? así es como quedaría nuestra matriz dentro de que es estrella y dentro que es vaca bueno pues puede ser un plato estrella pero decir dónde están posicionados ¿eh? bueno esta es la forma de de colocarlo bien fórmula de ingeniería de menús las tenéis todas aquí recogidas ¿eh? para que para que podáis llevarlas a cabo lo suyo es hacer las fórmulas lo que lo que acontece ¿no? y sobre todo tenerlo mecánico mete solamente las ventas varían los costes de materia prima varía si haces un cambio de carta algún precio de carta y y ya lo tienes hecho en cuanto lo metan los resultados se queda hecho bueno y vamos con los principios de ohms los principios de ohms es otro otro método de fijación de precios también que va un poquito más allá por eso se trata siempre aparte ¿eh? y bueno pues aquí lo que te ayuda sobre todo es a determinar y evaluar los precios de la carta a mí me gusta mucho hacer ohms ohms se puede hacer todos los meses todos los meses cada cambio de carta tener un ohms ahora ahora veremos para qué bueno abarca sobre todo una categorización de los platos que lo veremos en tres gamas que va a quedar perfectamente claro y luego quien fue su creador que fue Jan Tudamón que fue bueno pues un economista ¿vale? de los años 60 de la Sorbona igual se lo llevó a este sobre todo experimentaba con con hipermercados supermercados y luego se metió mucho en todo el tema de aerolíneas y así bueno pues esto llegó a los hoteles también y pasó a los restaurantes como siempre se basa en tres tipos de cliente lo primero que hace es una valoración de qué tipo de clientes son los que tratamos y quién realmente es el que el que nos el que más va enfocado este tipo de de estudio cliente focalizado en el precio para mí es el mejor es el que el que más que a lo mejor aquí está el 60 el 70% del pueblo ¿vale? que es el que va a decir que el precio es lo más importante los que vamos más a calidad ¿vale? pues buscamos que el precio el precio ya no es tan importante el cliente del poder alto de poder o alto poder adquisitivo perdón el precio secundario por lo tanto este cliente le va a dar igual cuando abra la carta le va a dar igual y el cliente que paga por calidad bueno pues este segundo cliente y el primer cliente es el que nosotros nos a ver ¿qué se basa en todo esto? para que nos hagamos la idea los principios de OMS lo que buscan es que cuando tú abras una carta tengamos un estudio de platos muy psicológico para que el cliente lo primero olvide el precio se centre en lo que quiere comer ¿bien? y al mismo tiempo pase un segundo grado a un segundo plano que es cuando paga el cliente ¿bien? esto se hace ya digo es un sistema también complejo porque también tiene una parte de neurociencia pero veréis que lo vamos a hacer y va a quedar clarito se divide en tres principios ¿vale? dispersión de precios amplitud de la gama y relación calidad-precio estos son los tres principios vamos uno a uno dispersión de precios yo lo dejo aquí pero lo voy a explicar mejor en el ejemplo ¿vale? para también ir un poquito más rápido aquí bueno lo importante que el plato más alto y el más bajo mirar esto se hace de la siguiente forma en la amplitud de la gama nosotros cogemos una carta por ejemplo en este caso hemos cogido entrantes hemos cambiado de los segundos a los primeros bueno aquí tenemos de todo una carta entera perdón aquí hay una carta entera fijaros croquetas espaguetis sopa de pescado calamares ensalada césar pimientos cogollos trigueros salmón foie jamón y ostras tenemos platos muy contundentes pero todos son entrantes fijaros empieza desde 7,5 a 22 euros esto que hacemos no quiere decir que esto es lo que tengamos que tenemos que colocar así los precios en la carta lo que pasa es que para hacer este estudio necesitamos hacer una alineación de precios desde el más barato al más caro y una vez que tenemos desde el menor al mayor pasamos al ejercicio que es lo que tenemos que calcular detectamos el precio más alto que es 22 detectamos el precio más bajo que es 7,5 y fijaros 22 dividido entre 7,5 igual a 2,93 da positivo que es lo que dice el principio que siempre que hagamos 12 platos de 12 platos para arriba no debe de estar más alto de 3 es el índice que marca Toulamont este 3 lo que significa es que si estoy en 3,2 hay una dispersión de la carta muy grande entonces ¿qué pasa? que lo que yo quiero es que cuando el cliente abra la carta él va a encontrar precios diferentes no se va a poner tampoco a dividir entre 3 pero sí que tendemos a buscar el plato más barato y el plato más caro el cliente que va por precio entonces digo 7,5 oye el más caro es 22 digamos que hacemos un efecto acordeón lo que estamos haciendo es cerrar hacemos eso es lo que es dispersión dispersión es que se dispersa y lo contrario es que se cierra como el efecto acordeón para conseguir que todos los precios estén recogidos segundo bueno en este caso lo hemos aprobado porque es positivo y pasa la prueba ¿vale? amplitud de la gama exactamente igual hablamos de 3 gamas vamos a ver que son las 3 gamas lo primero que tengo que hacer es una vez que tengo colocado los platos los precios de menor a mayor igual hacemos el mismo proceso pero aquí es precio más alto menos precio más bajo dividido entre 3 porque son 3 gamas lo que yo quiero conseguir por lo tanto digo ratio de intervalo 22 menos 7,5 dividido entre 3 igual a 4,83 este es el intervalo ¿qué hace el intervalo? muy sencillo 4,83 para irnos al ratio de gama baja al precio más bajo le sumamos el intervalo es decir precio más bajo 7,80 perdón 7,50 ¿dónde corta? 7,50 más 4,83 corta en 12,33 ¿ves? aquí es donde corta en 7 o sea perdón en 12,83 entre el 12 y el 12,8 ahí es donde está el primer corte este es el corte de gama baja ahora vamos a ir a la gama alta y para calcular la gama alta es el precio más alto que es 22 menos el intervalo que hemos calculado antes que lo dividimos entre 3 4,83 22 menos 4,83 igual a 17,7 17,7 tiene que estar aquí entre el 17 y el 18 ¿veis? corta la gama alta la gama media sería el resto ¿bien? esta es la gama media ¿qué es lo que dice Jean Tolamont? que la gama baja más la gama alta es decir el número de platos que tenemos aquí 3 más 3 debe de ser igual a la gama media gama baja más gama alta igual a la gama media en este caso se cumple tengo 3 abajo 3 arriba 1,2,3,4,5,6 esto lo que nos dicen es que está bueno, está aprobado lo que nos dice esto es que el cliente tiene variedad ahora sobre todo en estos tiempos es muy importante este estudio porque lo que hacéis es saber cuántos platos tengo baratos cuántos platos tengo más subidos de precio y cuáles son el mayor espectro lo que tú no puedes tener es aquí 6 platos bajos 2 platos altos y el resto medio o sea no descompenseis la carta tener de todo también por elaboración por tipo de cocción platos fríos platos calientes eso hay que verlo ese es el estudio de la carta que va en otro capítulo pero si después de haber hecho ese capítulo ya alineamos y conseguimos este efecto vamos lo primero vas a tener más rapidez la gente va a estar más tiempo viendo tu carta o tu display me da igual ¿por qué? porque lo vas a minar y va a perder con el otro principio lo que va a leer es lo que va a comer en este caso bueno era muy basiquito también aquí la descripción haría mucho es importante la descripción positiva en los platos incrementó un 20% de las ventas para que os hagáis la idea esto está aprobado vale y seguimos nos vamos ya al tercer principio que guarda relación acordaros con el de demanda si está dispuesta la gente a pagar más por lo que está consumiendo y bien aquí vamos a ampliar campos vamos a ampliar columnas fijaros hasta aquí habíamos hablado solamente de precios aquí no hay costes aquí como veis no hay costes solamente estamos hablando de precios ¿qué pasa? que tenemos que tirar de las ventas ¿veis? tenemos que tirar las ventas las ventas salen del TPV he vendido 63 croquetas 25 espaguetis y 34 sopas y así todo ¿qué vamos a hacer? sacar la cifra de negocio la cifra de negocio es la facturación de cada plato ¿cómo se calcula? multiplicando 7,5 que es el precio de las croquetas por 63 raciones igual a 472 ¿veis? ya tengo la cifra de negocio de las croquetas y así lo tengo que hacer con todo aquí FUA 18 por 19 euros que perdona 18 que me vale el FUA y he vendido 19 unidades 342 euros ¿vale? estos son euros ¿bien? una vez que hemos hecho esto nos vamos a hacer todo el sumatorio de la cifra de negocio sumamos la cifra de negocio y vemos que da 5.427 bien vamos a sumar también las ventas vamos a sumar 63 más 25 más 34 392 ya tenemos el sumatorio de las ventas total de ventas y vamos a hacer una media ponderada en los precios esto es lo que yo ofrezco es decir voy a coger todos los precios los sumo y los divido entre el número de platos que hay es decir lo que dé entre 12 ¿vale? y en este caso nos da 14,57 esto sería el primer paso para llegar al tercer principio de OMS bien vamos a sacar el precio solicitado es decir el precio que está pagando realmente la gente ¿eh? este es el precio que yo le estoy ofreciendo el ofrecido y este es el solicitado si yo divido 5.427 entre 192 nos da 13,82 13,84 este es el precio que está pagando la gente nuestro cliente precio medio ofertado ¿veis? es 14,57 más alto el cliente está pagando menos vamos a ver qué quiere decir eso ratio de relación precio medio solicitado precio medio ofertado es dividir el precio medio solicitado dividido entre el ofertado y nos va a dar un coeficiente o un índice que es el 0.94 ¿qué quiere decir el 0.94? pues muy sencillo que si estás entre 0.9 y 1 los precios son adecuados si es inferior a 0.9 los precios serían muy altos por lo tanto el cliente se está quejando en verdad ¿eh? porque está diciendo que está está buscando lo barato ¿eh? y si es superior a 1 que los precios propuestos son muy bajos que están dispuestos a pagar más cuando se da el primero y el tercero es cuando digamos que estamos cumpliendo con los principios de OMS y digo muy bajo porque nos permitiría subir la carta el problema es cuando estamos cuando los precios son muy altos ¿de acuerdo? si la gente y la gente no está dispuesta a pagar más eso es lo que lo que marca en este caso estábamos entre el 0.9 y el 1 por lo tanto los precios son adecuados por lo tanto aprobado ¿no? y esto sería todo lo que es el principio de OMS aquí me gusta siempre acabar con 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 una frase que a mí pues en este caso lo hebe ¿no? no es de hostelería pero también me dice mucho que el precio se olvida la calidad permanece y esto es muy importante que los costes están muy bien pero al final lo que tenemos que hacer es cocinar bien servir bien y hacer las cosas como se deben de hacer y esto ha sido todo Raquel genial como siempre aprendiendo como leones si no llevas ahora a ver si estoy aquí o me he cortado hace ya un rato no, no, no está fenomenal yo creo que estábamos todos bastante bastante pegados a la pantalla ahí para seguirte y para no perdernos ni un vamos es que es muy técnico es muy técnico hoy hoy tocaba más menos filosofía y más tocaba un poco más técnico pero bueno que también es interesante sobre todo ahora con los tiempos que corren esto tiene que estar esto lo tenemos que manejar todos a la orden del día está si esto se lleva si se va llevando paulatinamente lo vamos haciendo incluso por grupo en la carta por ejemplo ahora de raciones de terraza los cócteles esto se puede hacer con todo los principios de OMS hay veces que no cuaja o sea si tú a todos los precios de tus cócteles los cobras a 8 no puedes hacer OMS si todos los cócteles son 8 el tema es cuando hay diversidad de precios y cómo tenemos que colocar cada precio y siempre basándonos en costes algunas veces en costes y otras en precio de venta vale no de nada pues estoy abierto a preguntas Raquel si te comento a ver hay una persona que pregunta si hay algún porcentaje ideal de la carta que deban encontrarse en el posicionamiento de platos hablamos del total de la materia prima cómo tendríamos que estar en materia prima porque claro eso nos lo han preguntado al principio de la exposición vamos a ver los porcentajes siempre tienen que estar alineados es decir lo que no podemos es todo nos lleva el mismo porcentaje nosotros nos tenemos que basar en porcentajes medios es decir mi carta total con todo lo que yo vendo tanto de comida como de bebida tenemos que tener un porcentaje imagínate que nuestro porcentaje es de un 33 con 8 vamos un poquito pasado pero resulta que estamos funcionando muy bien trabajamos de maravilla y nos está dando ese porcentaje pues de miedo está bien tenemos que estar aunque estemos un poco altos un poquito más altos pero estamos bien pero luego resulta que cuando empiezo a analizar el porcentaje de bebida lo tengo alto imagínate entonces me tengo que ir a intentar bajar el porcentaje de bebida o bien porque estoy comprando más caro y tengo que buscar proveedores que me ofrezcan o negociar con proveedores me lo bajen otra ver que es lo que estoy sirviendo con ese cóctel por ejemplo si puedo cambiar guarnición esto es lo que se hace en la ingeniería de menú aquellos platos que vemos por ejemplo los platos que no se promocionan bien hay que darle más venta más venta directa publicitarlos más dejarlos colocados en la parte de la carta que más interesa que lo vean fotos en internet es decir ven a probar nuestro y cuando pasan en el vaca es diferente en el vaca si hay que entrar en el producto y ver realmente si la salsa está muy cara porque lo que hay que hacer el plato vaca es muy fácil que pase estrella ¿cómo? tuneando el plato tengo una pimienta que de repente se me dispara el coste o la guarnición que encima se la deja a todo el mundo porque estoy viendo que llegan los platos con la guarnición entera se comen las costillas pero no se comen el puré de patata y el puré de patata me está saliendo por un coste elevadísimo a lo mejor no hay que poner nada o poner otra cosa o poner unas cebollitas encurtidas no sé se me ocurre entonces analizar cómo podemos bajar los costes de ciertos platos que nos están produciendo platos vaca o platos perro eso es lo principal y luego sobre todo medir muy bien o sea irte al ingrediente base ¿no? cómo estamos comprando el ingrediente y qué merma nos está dejando el ingrediente también es importantísimo entonces sobre eso ya tomamos las medidas esto es yo le llamo la ley del embudo ¿no? que tú vas cuando tú no tienes ningún control sobre esto pues tienes una brecha que no sabes si estás perdiendo estás ganando según vas concentrando tu materia prima tiene que ir bajando porque tú no puedes tener la materia prima en un 46 ¿vale? porque fíjate cuando le metas los gastos generales y los gastos de personal le estás ganando muy poco luego quítale impuestos e intereses pues te queda nada entonces trabajar para nada o para quedarte igual pues no merece la pena y lo que tienes que hacer siempre es que ese porcentaje irlo bajando hasta llegue un momento que no afecte la calidad es decir bajar, bajar, bajar llega un momento que dices bueno compro peor calidad para no nunca compres peor calidad lo que a lo mejor el cliente tiene que estar a mí cuando me dicen tengo un restaurante que es que se come muy bien porque tengo muy buen producto muy buen producto y es barato no existe no algo tendremos que o es que compras vamos tu padre tiene una naviera y le compras el pescado y por eso es tan barato o te vas a Barra que es Joselito y el jamón está más barato porque es Joselito lo puedo entender y que eso te baje el coste pero normalmente lo que hay que hacer es pelear con el coste de materia prima es el mayor dolor de cabeza en un restaurante no hay otro bueno personal tal pero digamos hablo de digamos de control de costes personal al final fluctúa se te va uno viene otro pero más o menos se maneja pero en la comida sobre todo la comida en el perecedero es muy complejo perfecto nos preguntan también que cada cuánto tiempo es recomendable realizar el análisis de menú en Ginai ya lo he dicho a ver un mes no vale para nada un mes lo único que haces es el posicionamiento de los platos y lo que tienes que ir viendo vale yo esto ya digo como lo tengo todo informatizado yo lo tengo cada seis meses cada seis meses yo meto las ventas y me hace perfectamente y me dice si el plato ha ido evolucionando a mejor o a peor si yo veo que el plato ha tenido una caída porque a lo mejor imagínate que hemos cambiado el proveedor del pollo esto pasa o que has metido un plato muy agresivo es que de esto luego podemos hablar largo y tendido que eso es lo que lo que invito a todos a que amplíes todo esto ¿por qué? porque yo subo el precio del pollo porque el proveedor resulta que he metido pechugas de pollo que resulta que ahora son de son de de pienso ¿no? de pienso natural y bueno muy bien son camperos perdón camperos que son de grano y tal en vez de pienso grano y resulta que me ha subido el kilo del pollo me ha subido un euro y medio es que eso ya fluctúa tu ingeniería o sea cualquier ¿dónde no fluctúa? ¿dónde esto se hace permanentemente? en hoteles donde hay una carta muy igual se puede hacer una ingeniería perfecta y en restauración organizada en el momento que tú le metas sugerencias le metas tal que por cierto esto está trabajando hay dos tipos de ingeniería de menú una que se trabaja sobre los platos que se presentan en la carta y otros cuando accedes a hacer un estudio con sugerencias porque habría que sacar otro ratio que es el de presentación ¿cuántas veces se está presentado el plato en el restaurante? un plato de carta está 365 días al año una sugerencia no puede luchar igual lo que pasa es que la venta directa es mucho más agresiva y posiciona muy bien esos platos pero claro no se echa para atrás otros mira otra pregunta también OVNES es un sistema de fijación o de análisis del precio análisis de precio más lo que pasa pero luego te ayuda a fijar los precios porque cuando tú ya tienes los deberes hechos tú te das cuenta que cuando por ejemplo mirar voy un momentito otra vez a la presentación para enseñaros una cosita en OMS hay un tema aquí que es cuando tú mueves los precios aquí y aquí ¿vale? en esta parte ¿por qué? porque que yo baje aquí cuatro céntimos y se lo subo aquí me hace que equilibre la carta y aquí exactamente igual hay veces que hay que subir el de 16 subir a 17 supone que es un cuarto pero ya es 4 más 3 7 ya tendríamos que tener aquí 7 os doy cuenta al final lo que hace es compensa pero sí ayuda a fijar precios porque eso al final sí me dice dónde tengo que quitar los 50 céntimos para ponerlos en otro y lo que hace es es como es como 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 que la orquesta suene todo igual no le demos importancia al violín ¿no? vale ¿le queremos dar una importancia al violín? pues dásela incluso muchas veces en OMS lo que se hace es que se sacan instrumentos se sacan platos ¿por qué? porque hay platos que me rompen la estadística si yo tengo por ejemplo de repente un plato que me cuesta 89 euros y mi carta está compensada entre 12 y 22 por poner un ejemplo lo que hemos hecho ahora ¿no? entre 7 y 22 ¿qué pasa? que bueno pues yo no puedo compararme con el 79 porque si es el plato de más precio ya me ha roto la media tenemos que basarnos siempre en la lógica por eso hay veces que se puede hacer y otras que no no todos los principios tanto ingeniería de menú es más fácil pero la ingeniería de menú y el y el y OMS no siempre se pueden hacer perfecto mira también preguntan que cómo se calcula el precio del coste de personal alquiler gastos generales como la luz lo seguro las nóminas curso del día 15 gestión gestión de costes mediante Excel es que no podemos explicarlo el coste de persona es la única manera de hacerlo te voy a contestar por no dejarte ahí es calculando los costes de cada uno de mis trabajadores sumándole los impuestos y haciendo lo que se llama la masa salarial tanto sin impuestos como con impuestos y todo eso sería y luego los gastos generales es mediante todos los recibos que nos llegan de banco la luz el agua el alquiler son gastos fijos los gastos fijos es mucho más sencillos que de trabajar que los gastos de materia prima claro está por no dejarle pero vamos que en esto hemos acabado ahora un curso que ha sido bastante exitoso y empezamos justamente ya hay gente reclamando este curso y hablaremos de todo lo que es la cuenta de explotación esto es fijación de precio ya basándonos tampoco hemos hablado ahora de escandallos y de fichas técnicas como calcular la ficha técnica porque es tan amplio que nos llevaría mucho tiempo vale o sea que le pido disculpas de no poderle creo que le he contestado algo yo creo que algo más yo creo que has aclarado por supuesto mira otra persona nos pregunta si trabajáramos en una cocina ciega manejaríamos los mismos porcentajes de materia prima la materia prima sí depende con lo que tú elabores lo que pasa que los precios los precios van a fluctuar a ver los precios de delivery tú tienes que aquí tenemos que hablar del prime cost que es que es el coste de elaboración del plato más la mano de obra vale que no lo hemos nombrado y por ejemplo en delivery todo aquello que estemos aportando por ejemplo todo el packaging bolsas empaques todo eso hay que sumárselo es un gasto general pero por supuesto hay que imputarlo para saber el margen que yo gano esa ración cuidado que hay gente que se está volviendo loca y yo ya lo estoy comprobando que mantiene precios del restaurante vale al precio de delivery y los márgenes luego se te van entonces no cometéis ese error si encima le metéis una logística es decir riders de de cualquier logística no voy a nombrar ninguna pues fíjate se te incrementa de un 25 a un 35% más por lo tanto la rentabilidad es bajísima trabajas para nada tenéis que seguir ganando dinero el objetivo de un restaurante es ser rentable rentable y viable ese es el ese es el kit pero nos preguntan también en una cocina ciega lo que le tienes que imputar son los costes de alquiler pero es parecido a lo que estamos haciendo lo único que es imputarle el coste de alquiler y los ratios se pueden llevar mucho mejor eso también te digo porque te quitas te quitas muchas variables es más limpio menos platos también trabajan menos platos por norma el delivery no trabaja toda la variedad de platos que existen son platos que incluso puedes trabajar con quinta gama muy viable perfecto mira nos dicen en un bar de tapas que la carta es de raciones canapés y demás ¿se seguirían los mismos criterios? cuidado en una carta de raciones tenéis que separar el tipo de raciones típico error que se comete cuando se hace ohms los principios de ohms meto un canapé de 4 euros con una ración de pulpo de 22 no podemos competir ahí o sea es imposible porque el principio el principio de dispersión de precios se pierde tenemos que hacer dispersión de precios con gamas de platos es decir con familias de platos si yo estoy trabajando platos de segundos plato de puedo trabajar con segundos platos puedo trabajar con primeros platos o por comportamiento del consumidor como os decía antes un cliente que viene a mi restaurante y se siente a la terraza igual te pide una ración de bravas que te pide un entrecot lo que hay que tener es bien valorada las bravas lo que no puedes es cobrar las bravas a 4,50 ¿vale? como si fuera y meterle un entrecot pues sí eso cada uno es libre pero yo no lo recomiendo y el entrecot lo tengo a 28 o sea ahí es muy difícil así llevar los canapés irían por un lado yo haría todo el estudio de canapés platos ligeros por así decir luego raciones pura y dura y luego carta pero siempre por familias genial clarito a ver nos están preguntando también ¿qué opinas de los precios inteligentes? ¿poner precios según la hora del día entre semana fin de semana? bien bueno yo los precios inteligentes le llamo también al 99 al 0,33 no me gustan en restauración ¿vale? creo que creo que restauración cada profesión tiene un estilo o sea yo entiendo que cuando vas a comprar una lavadora el 699 o en media mar pues funciona muy bien ¿vale? en un restaurante a mí no me gusta ¿vale? pero sí creo en las promociones de hecho que OMS se basa mucho en promociones es decir hay un cuarto principio que no le damos importancia porque es muy sencillo que es sacar los platos los platos más eficaces y utilizarlos como promoción dirá que yo sobre todo que más que los que tienes que impulsar en primer lugar es decir si yo tengo un plato que le tengo ahí el pobre que le tenemos que dar mucho brío y que se tiene que vender ¿qué es lo que hacemos? potenciarlo ¿cómo? con la botellita de vino por ejemplo y meto gambas con vino ¿para qué? para subir la venta de vinos al mismo tiempo a mí los precios inteligentes me gustan el 2x1 funciona depende en qué restaurantes también al final llevaros a ver es que esto no es nada nuevo porque igual que hay un menú de degustación a un precio cerrado ¿qué es un menú de degustación a un precio cerrado? no deja de ser una oferta una promoción una promoción en la cual vas a probar todos los te van a gasajar ¿no? con todas las con todas las bondades del chef y con todos los productos que tiene en la despensa ¿vale? tocando todos los palos pero al final por un precio cerrado eso está muy bien y yo creo que el menú de degustación esto empezó en la Nouvelle Cuisine hace ya 20 años y se sigue manteniendo o el trabajar con menús más cortos o menús más largos en una barra a mí el happy hour sinceramente no me gusta a mí me gusta tener el detalle con el cliente cuando hay que tenerlo con diferentes bebidas que vosotros queréis sacar promoción de cuatro canapés con gin tonic ¿por qué no? o sea pero siempre hay que eso es lo que se llama eso se llama un mix de ventas y hay que calcular el mix de ventas es decir el mix de ventas es calcular el coste del total como un menú del día ¿qué me cuesta unas lentejas? ¿qué me cuesta los filetes rusos? ¿y qué me cuesta el flan? y todo eso llevado a un precio total entonces yo al final el coste no puede estar por encima punto número uno y el coste tiene que estar en unos niveles que metiendo los gastos fijos te da margen para ganar dinero una rentabilidad y acordaros siempre con una rentabilidad que no sea más baja un 12% en algunos platos a lo mejor pues le sacarás menos pero en otros le tienes que sacar más hay platos ganchos que se llaman los platos que como digo yo si yo tengo un asador la gente viene a comer cochinillo y al final acaba comiendo pescados y carnes el gancho es el cochinillo pero a mí a lo mejor no me interesa vender tanto cochinillo que no te digo con esto que lo vendo y fenomenal pero no estoy enfocado ahí una arrocería vende arroces pero va a tener a lo mejor arroces que son que son de un nivel más caro donde no le gana tanto margen o sea los mejores arroz a banda el señoret y el arroz negro con calamares y el vegetal y el valenciano a partir de ahí hombre ahora están sacando con rabo de huevo todo eso sí pero por ejemplo los que llevan marisco hay veces que los tienes que poner un precio muy alto para que la gente te los pida o sea haces más venta pero hacer más venta no significa mayor margen siempre es el margen perfecto mira también te preguntan en el último estudio se hace por tipo de plato y se incluye primero y segundo en los postres también para postres también estudio a postres sí se puede meter el postre sí por ejemplo lo que os decía OMS se puede hacer en un VIPS concepto VIPS un casual dining yo tengo varios varios locales en los que he asesorado que se hace perfectamente y se mete toda la carta de postres ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo es ¿qué pide el cliente? yo entro a las 6 de la tarde a lo mejor no me voy a comer una hamburguesa pero me como una tarta y tengo abierto todo el día por lo tanto me están pasando X personas y tengo que sacar un tique medio yo ya podría hacer OMS meter la tarta de queso como otro plato ahora en ese tipo de locales si vosotros cogéis el postre más barato de VIPS buscar el plato más caro y verás que guarda concordancia con lo que os estoy diciendo vamos que VIPS le estoy haciendo una publicidad ahora ciento y pico personas viendo esto se van a ir al VIPS solamente para ver la carta pero es verdad es verdad ¿por qué lo hacen? porque saben que es una forma de hacer el efecto acordeón que mi carta no parezca o sea la gente en el momento os habrá pasado coges un plato y tú de repente dices 11 y pico y te encuentras un plato de 48 te crea como un rechazo tremendo o sea es como una impresión voy a seguir leyendo porque la gente mira el precio y lo que tú le tienes que hacer luego eso también se hace con la gestión de una buena carta hacer que el cliente no vaya al precio ellos van a mirar primero el precio y luego ya llega un momento que cuando se tranquilizan como digo yo ya se van a qué quieren comer está el cliente de alto standing que te va directamente a qué quiere comer y luego mira el precio o ni lo mira ¿vale? pero que al final también es muy importante que el tique medio sería otra forma de hacer fijación de precio que mi tique medio no supere un tanto si mi tique medio tiene que estar en 40 mi fijación de precios tiene que ser haciendo toda la combinatoria del plato más barato con el plato más barato y el plato más caro con el plato más caro es decir si yo quiero ir a un restaurante y quiero comer por ejemplo un plato que me cueste 18 euros de entrada y 26 ya está 3, 40 y tantos más bebida más tal me voy a 50 más postres de 6 euros entonces esto es lo que tenéis que pensar a la hora también de hay que analizar muy bien el tique medio no da tiempo para hablar de todo pero el tique medio también es muy interesante porque de esa manera yo ya sé en qué horquilla tienen que estar mis primeros platos que no deben de superar ¿vale? y en qué platos imputas ¿por qué? porque unas croquetas que te cuesta un euro hacerlos o sea un euro 20 y las cobras a 11 porque están muy buenas son unos croquetones de carabineros buenísimos pues tú le estás ganando un margen tremendo y a lo mejor está la materia prima un 10% sin embargo metes una ensalada de bogavante y estás trabajando un 28% de materia prima el margen es menor lo que no ganas con una cosa tiene que ser con otra entonces al final medias hay que sacar medias perfecto hay también una preguntina dice esto es para precios fijos ¿cómo ves hacer revenue en los menús? bien pero eso tiene que ver un poco con las promociones que hablábamos antes de hecho que también vamos a grabar un curso es que el revenue sirve para saber en qué franjas horarias tú tienes que potenciar ventas yo tengo que intentar subir mi ticket medio como sea ¿cómo lo hago? con la gestión de fijación de precios la ideal revenue revenue tiene mucho que ver con fijación de precios está anexado totalmente porque ahí es donde tú vas a ver lo que se está gastando el cliente y lo que tú quieres que se gaste perfecto hijo mío me gusta hasta ahora sí te voy a poner no te voy a poner un par de preguntinas ya y vamos a ir concluyendo que tú también tendrás sin problema continuar con tu trabajo sin problema estaban comentando también que si podíais hablar algo de precios psicológicos y de referencia con la competencia es lo que había comentado antes yo el precio psicológico a ver precio psicológico pero sin sin dar ese efecto de que al cliente le estás tomando el pelo porque hay veces que puede pasar esto si tú al cliente le atraes tú luego tienes que practicar con Absaline cuando tú cuando tú coges con una logística es decir un tenedor te lleva un tenedor te lleva la empresa tenedor te lleva tú estás ya trabajando con un precio que no es real ¿por qué? porque si no pierde dinero porque si tú le estás dando un 50% ya de descuento ¿cómo tú ese 50% lo haces rentable? tienes que trabajar con esos precios el precio psicológico es ir 2 por 1 vale bien 2 por 1 menos la bebida yo de alguna manera tengo que crear un doble consumo y tengo que hacer para que se tome el café y tengo que hacer o sea el problema que yo creo que esto también hace mucho daño el problema es que cuando te viene un cliente que busca el descuento el cliente de descuento primero no fideliza porque va buscando el descuento y mañana será donde le hacen descuento a otro que vaya o sea no fidelizas segundo al final él va a verlo tú no le puedes bajar tampoco las raciones pero cuando está pagando un precio que estos sí son precios psicológicos porque él se lo está aplicando el otro no lo estoy aplicando yo yo de alguna manera tengo que buscar mi ganancia porque si no perderíamos dinero si yo el 100% de mi restaurante lo lleva el tenedor o el grubo caviar o el que sea el club caviar lo que sea yo perdería dinero entonces ¿qué tienes que hacer ahí? bueno pues también puedes hacer tus promociones incluso que mi cliente venga oye ¿por qué no vienes mañana conmigo? que te voy a dar un 15% de descuento ¿de acuerdo? o te vamos a invitar a un sorteo o te vamos a o sea hay muchísimas para esto los americanos son los mejores ¿no? que al final tú te estás bebiendo te estás bebiendo un café y te puedes llevar la taza y te va a salir un 10% más barata que comprándola en la tienda porque ya la has usado encima me evito el lavado fíjate o sea o la pinta ¿no? de cerveza o sea todo eso todo eso es muy psicológico ¿no? y al final la restauración organizada es la que tiende más a ello a darte más por menos ¿no? lo que buscas es llévate más por menos y bueno pues sí funciona bien todo lo que sea darle promoción pero cuidado calculando hace poco yo lo decía en un curso y vamos y la gente claro me dio la razón ¿por qué? tenemos la manía de ahora por ejemplo llegan los banquetes bueno ya tenían que haber sido ahora en navidades y tú calculas sacas tu coste y resulta que tus menús los tienes en 35 40 50 euros y tú no has calculado el coste de la copa que vas a invitarle está mal yo tengo que meter el coste de lo que a mí me cuesta esa bebida nacional o si quiero invitarle un cardú pues tendría que valorar el coste de cardú ¿cuánto me cuesta un cardú? lo tengo que meter en el coste para saber el margen-beneficio cuando me paga esos 40 euros que no me pide la copa mayor margen no es que le esté engañando es que me estoy cubriendo pero si me pide ese cardú ya lo tengo costeado por lo tanto no lo estoy poniendo de mi dinero entonces ahí también funcionamos con esa psicología ¿no? de cómo podemos imputar un precio a un cliente en el cual entre de todo oye mira que es que aparte jarras de margarita gratis no son gratis aquí no se regala ni el chupito o sea no y si tú lo regalas lo estás pagando tú o sea al final en tu cuenta de explotación se refleja lo que tú estás poniendo una jarra de margarita y tú estás valorando ¿cuánto me cuesta la jarra de margarita? pues me cuesta 4 euros tengo que subir el precio y hablar de un promedio de jarras de margaritas que se pueden tomar al final ¿qué pasa? que la comida pasa yo que he trabajado también en restaurantes temáticos al final la jarra de margarita prepondera sobre la comida irá mal la gente de margarita entonces bueno pues hay que ver muy bien los costes ¿cuántas botellas de vino se puede tomar una persona en un banquete? ¿cuántas jarra de margarita? el buffet el buffet es un precio inteligente que ahora estamos jorobados en el buffet pero el buffet es un precio inteligente porque tú pagando 12, 15, 20 lo que sea tienes acceso a toda la comida hay un factor psicológico neuronal tremendo que además viene de lo que comentaba el otro día Rebeca ¿no? en el curso de ¿cómo se comportan? por necesidad tú tiras tú tiras de reptiliano lo primero que quieres es comerte el buffet entero y ya el saber que vas a ir a un buffet ya te está bajando un 20% te estás saciando cuando entras ya te ha quitado otro 20% ya estás a un 60% cuando ya llegas al buffet y te has llenado el primer plato estás a un 30% al final no te vas a comer más de dos o tres platos además la gente entra pensando en que va a comer proteína y acaba comiendo sushi y acaba comiendo ellos el primero es por el hidrato porque es primera necesidad y la proteína sirve para estructurar y la proteína pasa después es inevitable te pide azúcar el cuerpo te estira más a los hidratos que a la proteína todo eso está estudiado os quiero decir que al final cuando tú estás marcando 12 y pico ¿cuánto se puede comer? una persona 100 gramos de arroz no es lo mismo que 100 gramos de bistec el arroz equivale a 200 gramos de carne prácticamente tú no te puedes comer tú te puedes comer 400 gramos de carne pero no te comes 400 gramos de pan o 400 gramos de arroz entonces funciona así entonces al final tú lo que tienes que ir viendo los buffets sería igual otros milis de ventas a analizar el tema de los pinchos en barra otro tema al analizar fijaros el tema cómo funciona quiero un pincho y voy coleccionando los palillos y luego pago eso crea un upselling tremendo y al final ¿dónde está? en que si tú me das 20 palillos te hago un descuento de un 20% ya está pagado ese 20% ya lo he metido dentro de lo que tú estás pagando es imposible si no no sé si si he contestado pues yo creo que has contestado y y fenomenal estamos todos pegados que lo sepas si tenéis un par de preguntillas más a mí no me importa estamos no de momento si fallo no me penalizáis no 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 por supuesto todo lo contrario mira acaba de entrar una pregunta dice entonces precio inteligente y promoción ¿es lo mismo? el precio inteligente está más en cómo tú mueves el precio dentro de una carta ¿vale? y la promoción es descarada la promoción es el descaro ¿no? la promoción es dos por uno eso es una promoción ¿no? entonces yo meto un dos por uno y eso es promoción precio inteligente es buscar que hayan precios muy bien colocados dispuestos dentro de la carta ¿vale? muy bien posicionados y sobre todo cuando hablamos de precio inteligente estamos hablando de colocación por ejemplo el primer precio nunca puede ser el plato más barato ni el plato más caro siempre el precio más caro va a ser el antepenúltimo perdón el precio más barato va a ser el antepenúltimo y el precio más caro va a ser el tercero empezando por la lista siempre luego habrá que ver la elaboración eso se llaman precios inteligentes ¿por qué? porque yo posiciono los precios de tal manera que esté alternándolo y que tú cuando leas la carta te vayas al plato que te apetece comer no al que vale 22 o al que vale 28 porque ya te has relajado ya estás no te lo coloco luego hay luego sin embargo hay locales que sí que te lo hacen en Andalucía esto se lleva mucho del más barato al más caro ¿por qué? porque lo que te están diciendo es ¿qué quieres comer? ¿qué te quieres gastar? el de 18 ¿qué hay por 18? esto bueno es otra forma de vender yo no la comparto pero la respeto y creo que para algunos locales vale precio inteligente tiene más que ver con la forma digamos de imputar por ejemplo bajar la fuente del precio siempre la fuente de si tú trabajas en un Arial 12 pues el precio siempre va a venir un poquito en cursiva va a venir sin ceros va a venir sin símbolo va a venir discreta y con un tamaño a lo mejor de un 10 de un 11 no de un 12 para disminuirle también hay personas que lo que hacen es que le bajan de tono esto lo vemos en carta siempre que en el curso este lo hablaremos o sea ¿por qué? porque todas esas cosas son las que hacen que los precios estén muy bien colocados inteligentemente para que cuele si eso te basas también en la promoción por supuesto una promoción también es un precio inteligente siempre y cuando tú lo hayas lo hayas manejado bien en tu gestión interna mira te voy a hacer dos preguntinas y que andan por aquí ¿qué precio pondrías para el descorche de una botella particular? joder lo primero si dejas traer botellas esa es la primera opción pone las copas claro el servicio digamos que tú pones el perfect serve y pones todo ahí tienes que hacer yo para el tema de los vinos hago una fijación basado en también en horquillas entonces yo lo que tengo que pensar es el coste de oportunidad es decir lo que yo voy a dejar de facturar para que entendemos ¿cuál es mi botella promedio? tú imagínate que yo una botella normal son 15 euros yo mi descorche va a ser de 15 euros así de claro ¿por qué? porque es que si no yo le estoy perdiendo dinero hablo de 15 que si son 4 dividido entre 4 te quiero decir pero yo tengo que siempre pensar en esto también hay clientes que también luego te hacen otro gasto o sea si tú eso lo permites tienes que pensar en 15 euros por botella 15 euros en el cual tú le estás poniendo las copas y le estás sirviendo la botella normalmente ese cliente luego consume otra botella hay locales que por ejemplo en mi casa lo hacemos ¿vale? en mi casa lo que hacemos es te descorcho una botella pero consumes otra de esa manera no le cobramos descorche pero es una forma de promocionar y hay personas que dicen bueno pues yo le voy a cobrar 5 euros por persona se puede hacer también lo importante es que tú dejas de o sea tú no estás aquí para que venga pasa igual que con las tartas ¿no? cuando te traen los postres las tartas de cumpleaños ¿cuánto le cobras por una tarta? con que te pidan un sorbete ya la has facturado te quiero decir ¿de qué manera negocias con el cliente? yo soy más de negociar de decirle pues tómate unos postres todos van a tomar café luego van a tomar una copa pues es una forma de decir trae tu tarta de cumpleaños o tu tarta de celebración no pasa nada es exactamente lo mismo si yo veo gente que es amante del mundo del vino normalmente ese cliente deja dinero no se van a tomar el vino y una ración de jamón van a consumir porque si yo veo que esa mesa para mí no es rentable el próximo día no se la doy me guardo el derecho de admisión en ese sentido ¿vale? no sé si he contestado bien pero yo normalmente es basándome sacando un promedio de mi botella media de la casa si una botella de mi casa es 15 euros yo le tengo que dar esos 15 euros por lo menos que entre el dinero entra limpio entra bien porque también una cosa si es verdad le cobro 15 euros sin meter producto por lo tanto no estoy no estoy abarcando un coste es el coste de servicio ok ya es la última pregunta que te voy a hacer porque mira que hora es mi chico pobrecito mío si en nuestro negocio solo nos basamos en vender con ofertas agresivas ¿qué opinión crees que le suscitamos al cliente? repíteme repíteme a ver que entienda yo bien si en nuestro negocio solo nos basamos en vender con ofertas agresivas ¿qué opinión suscitamos en el cliente? yo las ofertas es que yo creo que en esto hay que ser sutil el precio es una forma de comunicarnos con el cliente y es tal vez la comunicación más directa que existe que es lo que vas a pagar al final tú contratas algo porque lo vas a pagar y tú vas a un restaurante y vas a pagar y la carta aparte de que es un salvoconducto y que tú vas a presentas todo tu artillería una carta dice quién eres tú y los precios lo que dice es que soy capaz de darte por lo que vas a pagar es decir hay mucho más detrás hay una psicología también muy fuerte dentro de los precios ¿no? en las cadenas hoteleras hay gente solamente que se encarga de pricing analizando el pricing y cómo van a esto llevado a la restauración es importantísimo entonces yo cuando hablamos de agresivo yo no le odio y de verdad lo digo de verdad odio cuando me están fulminando ofertas oferta por esto oferta por otra oferta yo no creo que esto sea un mercado de venga que ahora tenemos ahí sí que a lo mejor yo me puedo sentir como más me están liando ¿no? yo creo que hay que tener una oferta tú tienes tu menú degustación tienes tus sugerencias y tienes una promoción la promoción del día ya para mí son muchas yo a lo mejor la promoción de fin de semana o la promoción del martes por la noche tarde ¿no? porque también ofrecer servicios es promocionar ven que tenemos un directo un ampli y hay una persona tocando el piano o la guitarra o contando chistes un monólogo eso ya también es incrementar ¿no? o sea se puede jugar con muchas entramos mucho en el mundo del marketing y creo que hay que ser fino cobrando hay que ser fino hay que ser elegante tú cuando en una carta se ve la elegancia del empresario y cuando tú estás teniendo un detalle por ejemplo ya sabéis que por ejemplo se han quitado muchas cosas como el SM según mercado ¿no? el SM está prohibido tú tienes que poner la gamba cuánto está hoy creo que tiene que haber una transparencia y una claridad con el cliente bestial y sobre todo que nunca vea que tú tu gestión interna es tu gestión interna y nunca se puede ver yo como yo costeado esa copa que yo decía alguno que vaya a mi casa va a decir me invitarás a una copa que la tienes costeada sí pero es que es eso es que la actitud tiene que ser que el cliente esté relajado y se olvide del precio y que el cliente que va por el precio vea que realmente se hacen las cosas bien y que se lleva una metodología de dar un buen servicio de dar un buen producto y que el precio está referenciado tú cuando ves algo que cuesta es porque tienes que ver primero si lo vale yo entro en un restaurante y lo primero que me da si yo veo una lista de vinos por ejemplo y veo la pizarra yo voy a verla y voy a ver la transparencia me están enseñando su casa estoy viendo 350, 275 pues yo ya sé que los vinos son de nivel si yo no entiendo de vinos y digo jodos 75 que me tomo el chato en el lugar de la esquina a 1,20 pues ya estamos perdidos porque entonces yo no voy a regatear ese no es mi cliente primero tú tienes que tener en cuenta la forma de fijar precios es para para también seleccionar tu clientela quién entra y quién no entra todos los clientes no están para todos los locales pueden entrar a todos los locales pero o sea no sé Sanceloni es Sanceloni que muchas veces lo pongo de ejemplo quien quiera ir a Sanceloni no es caro ni barato es la experiencia que te quieras llevar yo no he visto a alguien que salga de allí de cenar y me diga joder que caro no y te has gastado 500 euros no es caro que te dan a cambio esa transparencia que yo te digo y ves que no acaba y ves que sigue y ves que ya dices esto es una maravilla la terraza del casino me da igual cualquier restaurante pero yendo a restaurantes pequeñitos también ves que la experiencia aumenta por lo tanto es la frase última si os dais cuenta la calidad es lo que queda cuando yo cuando yo he pagado tú recuerdas el precio que has pagado cuando has salido inconforme porque te duele cuando tú has salido conforme es raro que tú digas hoy he pagado 60 tienes que ir a a la memoria biblia y decir ay sí mira que yo por ejemplo que soy un friki guardo todo ¿no? te he visto la factura de cuando yo era un chaval y barzac joder es que pagué 60 bueno pero pagaste 60 ¿por qué? y en esto funciona muy bien los restaurantes yo siempre lo digo restaurantes por ejemplo mexicanos que dan muchas cosas a un precio prácticamente luego cerrado ¿por qué? porque cada plato va acompañado de dos tres cosas toppings la sensación de la gente es que de un mexicano es raro la gente se puede ir cabreado porque no es tan buena las tortillas o el aguacate o lo que sea pero normalmente no por cantidad porque te dan mucho complemento y da mucha vistosidad ¿no? y mucho juego entonces son formas de llevar el marketing al precio tú pagas por esto que vas a salir muy contento y cuando pagas 50 euros y sales escaldado puedes pagar hay restaurantes que pagas 15 y sales más escaldado pagar 15 con una mala experiencia un menú del día con mala experiencia es peor que una carta con mala experiencia el cliente percibe percibe las cosas peor genial pues yo creo que ha estado fenomenal muchas gracias Manuel porque la verdad es que aprendemos todos todos los días y además lo has dicho clarito para todos los públicos lo cual se agradece la verdad te dejo un par de minutines si quieres para cerrar lo que quieras comentar si bueno yo creo que más ya lo he dicho todo pero bueno que un placer como siempre a ver ahora que hoy entramos en la fase 1 la verdad que me ha asombrado porque yo diciendo fase 1 a lo mejor hay menos personas y ha habido tanto como cualquier otra que hemos hecho con todas las todas las webinar por lo tanto estoy muy contento de la respuesta de la gente porque esto quiere decir que también el sector se está poniendo las pilas la parte de gestión está ahora muy de moda porque se dan cuenta de que la gestión es importantísima igual que en la parte operativa tiene que haber una gestión en los negocios que esto de la fijación de precios es un apartado más dentro de las muchas otras de los otros muchos temas y contenidos que se trabajan en gestión y que bueno que la cámara siempre está abierta hay veces que nos proponen cursos incluso muy interesantes y aparte los que nosotros sacamos que esto es un aperitivo para poder seguir aprendiendo y que nada que abrimos cursos nuevos y que os apuntéis y que oye nueve horas por lo menos da mucho más sobre todo la parte práctica da mucho más tiempo que en una webinar de una hora pero que sobre todo cojáis esto y lo podáis poner en práctica a mí de verdad cuando cuando voy a un restaurante o me llaman alumnos amigos y me dicen que esto lo están llevando a cabo es que a mí me hacen feliz era mi era mi propuesta hace ya 20 años es decir ¿por qué no hay una buena gestión como se lleva en cualquier empresa? o sea si un restaurante es una empresa ¿por qué no hacer las cosas bien? y que habrá cosas que a lo mejor no las hagamos tan bien no hay que ser también igual hay que decirle a la gente que no hay que ser economista ni matemático que estas son fórmulas aplicadas yo no soy mal yo si he estudiado mucho porque me gusta y porque soy un friki pero creo que al final la gente lo puede hacer con lógica podemos empezar desde muy abajo ¿vale? y bueno pues hoy me voy a liar con los escandallos mañana con mi estudio de carta al otro con el almacén al final tener un negocio mucho más rentable y sobre todo saber tomar medidas en estos tiempos de crisis nada más yo daros las gracias y joder pues encantadísimo de estar otra vez aquí Raquel gracias a la cámara de comercio por darme la oportunidad ¿no? de poder transmitir ¿no? estos conocimientos ¿no? y esta filosofía lo veo genial pues gracias a ti siempre y a los demás muchísimas antes de que os vayáis que me imagino que ahora ya es casi tenemos todos un poco ya de busilla muchísimas gracias por estar muchas gracias por acompañarnos por estar ahí siempre y bueno ya sabéis que tanto la escuela de hostelería como la cámara de comercio está a vuestra disposición para lo que necesitéis y nada nos vemos en el en el siguiente el siguiente es el miércoles que tenemos un coloquio sobre coctelería y el mundo del destilado que nos parece que también hay que tratar ese tema también hay que ver ese sector de la hostelería y de la gastronomía y bueno pues a los que queráis inscribir ahí estamos a los demás os mantendremos informados siempre de todo lo que vayamos organizando como siempre y nada muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias un placer gracias buena semana igualmente gracias